Es que cantando el Happy Verde y con tortita en mano, Melissa Cluck celebró el último sábado el Zapo Verde del Mediocentro de Sport Boys, Jesús Barco. Sí, cumplió 27 añitos y como regalo de cumpleaños, por fin recibió el perdón de la chalaca. Que hoy se cumplan todos tus deseos y que la vida te regale cosas maravillosas. Que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida. Que siempre brilles, que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz siempre. Gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia. Te amamos. Gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia. Te amamos. El jugador recontra emocionado, al toque, respondió el saludo de la Meli. Las amo mucho y gracias por todo y por darme lo mejor de mi vida.